Hola, soy Margarita García Roballo, soy escritora, nací en Cartagena, Colombia, pero vivo hace muchos años en Buenos Aires. Margarita García Roballo, escritora de Colombia, nacida en Cartagena, vive ahora en Buenos Aires, Argentina. Ha escrito un sinnúmero de libros entre novelas y cuento corto. Un título es Cosas peores y su novela Fish Soup formó parte del prestigioso listado Books of the Year del diario The Times. Escribió además Cosas peores, ganador del premio literario Casa de las Américas. Ahora vamos a hablar de lo que no aprendí, de tiempo muerto y el sonido de las olas. Margarita, Margarita, hola, qué gusto de tenerte. En estas novelas cortas se encuentran elementos como el abuso, los prejuicios, la vejez, la tristeza, la soledad, las referencias al mal olor. ¿A qué te refieres tú en todo esto que yo he mencionado? Es algo que me han dicho bastante, la cuestión sensorial, sobre todo olfativa, eso que hay en mis novelas. Yo no era consciente de que usaba tanto eso. Eso claramente hace parte de algún tipo de estímulo del mundo, no sé, los olores. Pero sí, son novelas abarcativas, digamos, y son, insisto, son novelas que fueron escritas en el orden en que están allí en esa compilación, pero en momentos distintos, con años de diferencia. Y creo que habla también como de cierta lo que llaman como las fijaciones que uno tiene en este oficio de escribir. Y como, digamos, yo durante tanto tiempo he tenido el ojo puesto en algunas cosas que se repiten, ¿no? Como esto, como la necesidad de, como habitar espacios que al mismo tiempo son los espacios propios y los espacios que te expulsan, como hablar de la sexualidad como un tema tan importante al mismo tiempo tan poco como conversado o transparentado en la vida de las chicas. Y también del crecimiento y de los entornos familiares. Entonces, son novelas que están unidas, digamos, si no por, digamos, no fueron escritas de manera simultánea, insisto, pero sí por lo tópico, por los temas que tocan y por la estética también en la que entran, por supuesto, todos estos temas que mencionaste. ¿Cómo es el hombre en tus novelas, aparte de tu padre? Es muy curioso porque yo, a ver, tengo también otros textos que hablan de mujeres, de mi familia, de mujeres con las que me crié. Para mí la mujer, o sea, más allá de ahora, por ahí, es como cuando uno dice esto, ahora parece que es algo medio obvio porque ahora se usa como más. Ahora, ¿no? Las chicas escriben más como sobre mujeres, hay más la presencia de las mujeres. Pero esto es algo que yo siempre, desde chica, recuerdo que tuve como muy claro que mi afinidad en la literatura estaba más por el lado de las mujeres. O sea, yo en mi biblioteca tengo, no sé, pero por mucha distancia, mucho más libros de mujeres que de hombres. Y me gusta porque siento que hay como algo de, no sé, inexplicable de afinidad con autoras mujeres y con personajes mujeres. Entonces tengo un marcado, digamos, como una marcada preferencia por escribir personajes femeninos. Desde que empecé a escribir. O sea, el primer libro de cuentos salió, no sé, en el 2007, me parece, cuando yo tenía 26, 27 años, y eran nueve cuentos de mujeres. O sea, siempre me interesó escribir personajes femeninos. Y esto habla también un poco como de cuál es el lugar del personaje masculino en mi literatura. Es o un lugar ausente, en general no hay hombres, o no se los nomina, o cumplen un rol, en el caso de lo que no aprendí, que es un poco el que está más marcado, un rol como de Dios, como que alguien que está ausente pero es poderoso. Alguien que nadie ve, pero lo nombramos todo el tiempo. Y tenemos una fe ciega en ese personaje. Que finalmente, como en el caso de Dios, también en la vida real, yo soy agnóstica, pero bueno, no siempre lo fui. Y en el caso de Dios, en la vida real, uno termina muy decepcionado. Porque, entonces creo que un poco el lugar del hombre, de los personajes masculinos, en mis textos pasa por ahí, por ese personaje que uno no entiende bien dónde está, por qué está, si está ausente, si está presente, qué pitos toca. O sea, todas las situaciones reales suceden entre mujeres. El personaje que no aprendí tenía este padre súper admirado y poderoso, y ausente también. Y tenía una madre súper presente, molesta, que estaba todo el tiempo, que le incomodaba, que la retaba. Tenía hermanas, y tenía un hermanito que prácticamente no existía tampoco. Entonces, eso, yo creo que tiene que ver con que yo tengo claramente como una predilección por los personajes femeninos, y que los personajes masculinos, así como la figura de los masculinos en el mundo, para mí está muy relacionada con la idea de que se ha construido lo que es Dios. Esta cosa, eso, como omnipresente, poderosa, y ausente, y culpable de todos los malos que al final nos pasan. Tiempo muerto, tu novela, que es fantástica. Ahí está la pareja, la pareja, hombre, mujer, enamorados, que en un momento dado el amor se les acabó. Bueno, Tiempo muerto es una novela mucho más reciente que las tres anteriores, es mi, de hecho, mi última novela escrita, no publicada, pero sí escrita, y es una novela que quería tocar, a mí me pasaba algo con esa novela, y es que yo quería un argumento como simple y abarcable, como es la historia del fin del amor, o sea, algo que yo pudiera contar, una pareja que dejó de amarse y su matrimonio llega, digamos, al final, y ninguno de los dos sabe muy bien cómo atravesar eso. Pero dentro de ese argumento chiquitito y simple, yo quería hablar de un montón de cosas. Y era difícil, digamos, como meter todo ahí. Yo quería hablar, por ejemplo, de lo que supone para ciertas personas de, sobre todo, bueno, de esta condición latinoamericana, que clase media, que migra, cómo es vivir en un lugar que no es tuyo, hay varias conversaciones dentro de esta pareja, porque yo creo que su conflicto pasa también por la idea que cada uno tiene de patria, que es tan distinta, y ella tiene una, no sé, varias conversaciones, pero recuerdo una respecto de la patria que él le decía, como, no entiendo por qué es la sola palabra, te produce un murticaria, y ella decía, bueno, es que nadie nace con la bandera, con la coordenada, con la bandera tatuada en la nuca, que eso es la patria, la patria es el cielo que mira todos los días, es la calle que recorres para ir a tu trabajo, y él, no sé, son las calles de tu barrio, y él dice, ¿qué barrio? Yo me he mudado muchas veces. Y ella dice, bueno, la patria es eso que se muda contigo. Y yo quería hablar de eso, como de la idea de la patria en lugares ajenos. ¿Qué es lo que se lleva a uno? ¿Qué es lo que te hace, digamos, seguir pensando que perteneces a un lugar en el que en realidad no perteneces? Básicamente, yo creo que todos mis libros, y en especial este, tratan de abordar un poco el tema de la identidad, pero más que de la identidad, la pertenencia, porque yo trato de hacer la distinción en que la identidad es eso de lo que uno no puede prescindir, o sea, uno no sabe perfectamente de dónde viene, uno conoce su origen, es innegable, no te puedes amputar el origen. Pero la pertenencia es algo que se elige, uno elige a dónde pertenecer. Y muchas veces las personas que emigran, mucho más, digamos, si después construyen sus familias, tienen hijos, son parejas, tal, tienen muchos conflictos con el tema de la pertenencia, y en tiempo muerto ese era uno de los grandes temas que a mí me interesaba abordar con esta pareja. Además, por supuesto, de todo lo que pasa cuando se termina el amor entre dos personas, y es como empezar a habitar un territorio también desconocido, no saber quién es el otro, verle la cara y decir, pero ¿cuándo se volvió así? Bueno, ese tipo de cosas. ¿Es la separación de la pareja la solución? ¿Crees en la monogamia? Ay, es muy difícil esa pregunta. Es muy difícil. Yo, a ver, a mí me, yo tengo como una gran contradicción, porque yo básicamente me la he pasado escribiendo sobre la familia como una especie de vicio social en el que uno pone como todo el empeño y todas las fichas, y al final es una vez más decepcionante porque la experiencia nos demuestra que es una ficción. O sea, la familia es una construcción que todo el tiempo vemos en la vida real, que se deshilacha, que se hace agua, que no se sostiene. Y a mí me llama mucho la atención cómo es que seguimos insistiendo en esa construcción. O sea, ¿qué más necesitamos para, digamos, para convencernos de que es endeble, ¿no? Pero yo creo que la familia tiene que ver mucho con la fe. Y aunque, digamos, yo lo dije antes y me creo como alguien agnóstico y renuncio a todo tipo de creencias y demás, yo creo que hay algo que persiste y es como la fe en la construcción de algo propio. Y yo creo que ese es el territorio en el que uno experimenta. Uno experimenta como, bueno, ahora voy a sentar bandera, mi familia la voy a formar de determinada manera. Hay un texto que yo escribí que está en otro libro que se llama Primera Persona, que se llama Mi Debilidad, y habla mucho de esto, de cómo cuando uno sienta bandera con alguien y tiene hijos, por ejemplo, siente que debe como imponer reglas, o sea, como si fuera casi como una especie de territorio nuevo inexplorado y esto tiene que tener leyes y reglas. Y es como nos convertimos finalmente en padres y en esposos y en mujeres. Y es como que te creas un cerco ideológico nuevo que sientes que tienes que cumplir. Bueno, yo no sé si descreo de esa fe o creo que es una fe poderosa, pero la verdad es que la experiencia todo el tiempo me contradice. O sea, creo que es algo que a la larga es muy frágil. La fe y la familia. O sea que no sabes si la felicidad está en la infidelidad o en el ser de una sola pareja. Mira, la verdad es que yo creo que depende de las, insisto, de las reglas y los códigos que existan en esa pareja. Yo conozco muchos, un poco está más instalado en las parejas del mismo sexo este código de parejas abiertas, de tener, digamos, todo tipo de relaciones transparentadas. Y puede ser una vía. Tengo, de hecho, una amiga muy cercana, también escritora, Gabriela Viner, alguien a quien admiro muchísimo. Ella tiene, además, constituida una vida, digamos, una familia poliamorosa. Y lo cuento porque, además, su obra pasa por ahí, pasa por su vida. Ella hace teatro, escribe libros, escribe crónicas, novelas. Y su obra pasa también por esa convicción de que no hay una pareja, de que pueden haber muchas. Ella tiene una esposa, un esposo, un hijo con cada uno. Y todo el tiempo que hablo con ella, le digo, explícame cómo es esto. Ella me dice, es terrible, es horroroso, porque tiene más reglas que si tuvieras. O sea, tienes que ponerte de acuerdo no solo con uno, sino con varios. Entonces, cuando todo está tan codificado, yo siento que también se vuelve tortuoso. Eso en una pareja de dos, una pareja de cuatro, una pareja abierta. Finalmente, digamos, yo creo que la respuesta está en la libertad individual, en lo que cada quien sienta que puede hacer y no necesariamente, insisto también, también digo, a veces digo cosas que después me arrepiento porque son raras, pero no necesariamente compartirlo. O sea, puede que la libertad individual pase por yo tengo mi vida que incluye esto y esto y esto y tú tienes otra y tenemos luego una vida compartida. Puede ser, pero la verdad es que es un territorio muy pantanoso. Los hijos unen y no separan a una pareja. Yo siento que los hijos unen totalmente. O sea, si hay algo que creo que puede ser lo suficientemente como poderoso para no matar a alguien, para digamos como para amalgamar algo son los hijos, pero no creo que lo unan en un sentido amoroso, si no hay amor no hay amor y calculo que ninguna pareja puede mantenerse con esa falencia, pero sí creo que se convierten en algo ulterior, o sea, como en un objetivo que te excede, que no es si estamos bien, si tenemos o no sexo, si salimos lo suficiente, si tal, si no, algo digamos que un poco excede las individualidades y a mí me sigue pareciendo un proyecto muy lindo y rescatable. No tengo muchas digamos amigas o conocidas escritoras del rubro cercanas que opinen lo mismo, yo sé que hay digamos son oficios digamos el de madre y escritoras bastante difíciles de compaginar pero no tengo la menor duda de que es un proyecto el de los hijos en el que yo sí siento que vale la pena invertir, o sea, me interesa como proyecto, que se convierte en algo eso, como ulterior. ¿A qué escritoras has leído? Escritoras muchísimas, no sé, muchas, Virginia Wolf para empezar por lo obvio, me gusta mucho Marbel Moreno, la colombiana, me gusta la poesía de una argentina que se llama Estela Figueroa, me gusta Cristina Pérez Rossi, uruguaya, me gusta Sharon Oles, americana, me gusta Clarice Lispector, Lispector, me parece maravillosa, he leído prácticamente todo, Piedad Bonet, poeta también colombiana, me gusta mucho, me gustan, bueno, mexicanas, un montón, Joséfina Vicente, cuando la descubrí, dije, wow, qué pena que solo tenga tan pocos libros porque la habría leído toda su obra, me encanta, me gusta, no ficción, me gusta mucho Elena Poniatowska, me gusta de las contemporáneas, Valeria Luiselli me parece buenísima, Lina Meruane, Brenda Lozano, hay muchas escritoras que leo, la verdad, argentinas, Mariana Enrique, me parece maravillosa, Mónica Ojeda, de Ecuador, es Mónica, María Fernanda Ampuero, Gabriela Viner, una vez más, que vive en España, pero es peruana, Pilar Quintana, de Colombia, no, te puedo dar una lista, se nos va a ir el tiempo, pero ese es, es mí, leo muchas mujeres, muchas, hombres también, no es que sea, sí, sectaria, pero, pero sí leo muchas mujeres, de siempre. ¿Te interesan los títulos de los libros, de tus novelas? Sí, los pienso, los pienso, los pienso bastante, justo Tiempo Muerto, no era el título original, era, era otro, era el como salió en inglés, que es Holiday Heart, porque es una condición cardíaca, es algo que le pasa, a las personas, cuando no están acostumbradas, a ciertos excesos, digamos, y el corazón como que les colapsa, ante un periodo, por eso se llama Holiday, porque en las vacaciones, en general, la gente un poco como que desmadra, entonces, toma más alcohol, y sal, y grasas saturadas, y tiene más sexo, y todo, como todo lo que es del corazón, se ve como un poco extremado, y entonces se llama Holiday Heart Syndrome, y yo quería ponerle Holiday Heart, pero, es cierto que, bueno, los editores en español, tenían, no querían un título en inglés, porque les parecía como que no, entonces, elegí, después Tiempo Muerto, pero sí que los pienso, los títulos. ¿Qué otra cosa te obsesiona, aparte de la familia? Bueno, como creo que es un gran tema, que en general está bastante como sugerido, en algunos libros, que es la desigualdad, o sea, en términos políticos, ¿no? El contenido político que puede tener un libro, que por supuesto no está explicitado, pero siempre está como en medio de las historias, y es la desigualdad que marca nuestras, nuestras sociedades latinoamericanas, tercer mundistas, es esta sensación de vivir en ciudades en las que, en las que siempre hay cosas que se repiten, como muy pocos ricos, muchos, muchos pobres, y una clase media cada vez más, como enflaquecida, ¿no? Entonces, es como esa cosa de cómo, cómo, cómo vivir, cómo sobrevivir en estos lugares tan, tan desiguales, eso me gusta mucho, o sea, es como un tema en el que tengo puesto siempre el foco, que, cómo somos, ahora, por ejemplo, que estoy todo en proceso de crianza, de hijos pequeños, todo el tiempo pienso, cómo crecen los niños sometidos a estos estímulos, o sea, salimos ahora en pandemia mucho más, pero salimos y vemos la cantidad de homeless, y ellos viven en una casa muy distinta, entonces, como, cómo terminan incorporando, de cómo termina uno incorporando, naturalizando, que se vive así, ¿no? A mí, crecié en un lugar así, siempre viví en este tipo de ciudades, y no deja de sorprenderme, que, que esté tan naturalizado, ¿no? Cómo podemos seguir, como si nada, cuando, cuando pasa esto. A mí la desigualdad, me vive como tema, también, narrativa. ¿Qué piensas de la actualidad de Colombia? Bueno, me tiene muy en vilo, digamos, porque, porque yo siento que es algo que no, o sea, que si bien es coyuntural, en términos noticiosos, es algo que se veía venir, ¿no? Que es algo que se estaba como gestando, y madurándose de a poco, por esto mismo, de lo que hablaba antes. Colombia es una sociedad, que, que siempre, digamos, extremó, sus, sus, estratos. Ahí hay algo que se llama estratos, que, que consiste, digamos, en, en la clase social, a la que perteneces. Entonces, hay, estratos, y cada persona se va como poniendo, según su nivel adquisitivo, en determinados estratos. Entonces, hay estratos muy, muy bajos contra, uno, que es el estrato alto, Entonces, eso lleva a que la gente, vaya como, como saturando, digamos, hasta que, no la ve venir y explota. Entonces, creo que, todos nos lo esperábamos, de alguna manera, y, y es triste, y al mismo tiempo, te diría que, que también es como síntoma, de que, bueno, de que algo puede cambiar, de que por ahí, quizá no es, eh, la vía, pero, pero la gente no está, tan, dormida, como uno pensaba, que estaba antes, ¿no? Como que nadie se cuestionaba, y nadie se daba cuenta, quizá llegaron a un nivel, tan, digamos, extremo, que, que fue imposible, seguir, haciendo como si nada, ¿no? Entonces, me tiene un poco en vilo, y me tiene, muy estimulada, en muchas, en muchos sentidos, para bien y para mal. ¿Qué intereses tienes, además de la literatura? ¿El cine? El cine me interesa muchísimo, la música también, pero el cine me interesa, además, estoy casada, con un director de cine, así que estoy como, también, irradiada, por, por lo audiovisual, y, y me interesa mucho, me parece que, además, el cine y la literatura, son dos lenguajes, que, que, como que se, se prestan, y se roban entre sí, y pueden salir cosas muy lindas. ¿Cómo es el mundo literario, en Colombia? ¿Cómo es el mundo literario, en Argentina, en Buenos Aires? Bueno, cada vez más amplio, en Colombia, yo, antes, yo, bueno, soy de Cartagena, que es una ciudad, en la costa, al norte, muy, descentralizada, por decirlo amablemente, por no decir marginal, y, entonces, participaba muy poco, de la vida cultural, que hay en Bogotá, que fue, donde siempre fue, como el epicentro, de todo lo que sucedía, a nivel artístico, pero ahora, cada vez más, en Cartagena, suceden cosas, como, bueno, o sea, está el Hey Festival, que es maravilloso, y hay, bueno, un montón de, como de situaciones, está la Fundación, de Nuevo Periodismo, que también ha llevado, un montón, digamos, de eventos, y de actividades, ahora está la Fundación Gabo, entonces, creo que, que es una ciudad, que, que realmente, se ha esforzado, por ser un epicentro cultural, y lo está consiguiendo, y es maravilloso, ir a Cartagena, y participar, de todo lo que sucede ahí, y en Buenos Aires, es una ciudad, que, sinceramente, no deja de sorprenderme, después de, no sé, yo tengo casi 17 años, de vivir acá, 16, 17 años, pero, pero me sigue pareciendo, a pesar de las crisis, económicas, y de lo mal que ha estado, en los últimos años, a nivel social, y todo, como en Buenos Aires, siempre hay, como público, para todo, un interés, y una curiosidad, del, del, del porteño, digamos, por participar, por estar, por enterarse, entonces, es muy rica, la verdad, la vida cultural, en Buenos Aires, más allá de las crisis, y de todo lo que, lo que suceda. Mencionaste, que, viviste en México, alguna, alguna temporada. Sí, muy poquito, igual, muy poquito. Fui, por trabajo, estaba trabajando, con esta fundación, que, 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 que mencionaba, organizando cursos, y eso, y me pareció, que podía quedarme, como que, me presentó una residencia, de estas escritores, que me salió, entonces, me quedé, como, con el ánimo de escribir, pero, después fue justo cuando se me dio el trabajo en Buenos Aires, entonces, me volví, pero me traje, primero, un montón de amistades, que sigo atesorando, y también, como, una fascinación, por, por esa ciudad, por ese país, también ambivalente, ¿no? porque me parecía hermoso vivir ahí, en el sector, en el que me movía y todo, pero, también, no podía, no, digamos, darme cuenta, de, de esto que veníamos hablando antes, de lo desigual, que era de, de que, era re difícil, transitar de un lado a otro, o sea, lo difícil que es una gran ciudad latinoamericana, creo que México es la mejor síntesis de eso, en mi experiencia, al menos. Margarita, muchas gracias, por todo lo que nos has narrado de, de ti misma, y de lo que escribes. Gracias, pues hasta pronto. Hasta pronto. Con Margarita García Roballo, colombiana, de Cartagena, Silvia Lemus. ¡Gracias!